Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me vientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me traigo tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices ciego Cuando dices ciego, dices ciego, siento que eres todo Cuando dices mía yo estaré contigo Todos de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llenas mi piel Y aunque todo es de papel Mientes Lo sé Cuando dices ciego, siento que eres todo Cuando dices mía yo estaré contigo Ciego, tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque es falso el aire, siento que respiro Ciego, tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Y aunque sea mentira me hace sentir vivo